Yo soy aquel paseador Muy alegre y muy sincero Muy alegre y muy sincero Yo soy aquel paseador Si cometen un error Yo me gasto mi dinero Comprando de lo mejor Como lo hacen buen ranchero Si me gusta la paseada Para que lo he de negar Para que lo he de negar Si me gusta la paseada Allá por la madrugada Son mis horas de llegar Para ver mi prenda amada Que nunca puedo olvidar A donde yo ando paseando Se goza de lo mejor Se goza de lo mejor A donde yo ando paseando Hoy que estoy improvisando Hay que escuchar con amor Este bonito guapango Que se llama el paseador Que se llama el paseador Que se llama el paseador Que se llama el paseador